a ver muchos y más muchas mis amigos les he hablado hace poco nada más bueno para eso tengo que subir el vídeo si todavía no le subió pero ya lo tengo grabado pero en ese vídeo que he grabado último pues les doy una pequeña una breve explicación de cómo lia sicora no está sobrellevando bien pues la funa no que le hacen todos los días así que verdad que funas vendría a ser otra cosa algo más gordo me refiero a los ataques constantes que recibe en su día a día en su twitter en su instagram en cualquiera de sus redes sociales no sea lo que sea que poste pero sí que es verdad que ella como que no coopera o pues este de alguna u otra forma se mete así tipo mismo tipo mismo que provoca a la gente que la cosa es algo así más o menos hace días y cora pero bueno ya me salió una notificación de su instagram y esto vendrían a ser sus reels pues no estos son vídeos que serían de sus de su ticto que estaría subiendo no sé y los comparte aquí también y aquí tenemos este sí que ha sido hace no más cuatro o cinco horas más o menos acá dice ya un mensaje para todos confíen que las personas cambian y valoren lo hace cuatro horas 7 en mi vida he aprendido muchas cosas a base de errores y hostias porque nunca he tenido nadie detrás que me aconseje ni me diga qué hacer he aprendido a crear una barrera en mi cabeza lo que hago es minimizar mis problemas para pensar que no son graves y que no me afecten mentalmente como antes me afectaban se nota que se nota que minimiza sus problemas porque si no no me explico por qué por qué siendo funada se mete a recibir un premio y todavía sube la foto con él con el trofeo y ya saben pues no las hostias que recibió por parte de la gente es que eso no ayuda para su imagen que conste que esto está cortado porque se nota alancito hayas alguna lágrima en ella no la verdad es que no veo ni carachos ni medio ni por una ni medio bueno aquí sí un poco bueno no es que se note sino que se ponen como algo brillantes los ojos no porque supuestamente se están como irritando algo al día de hoy se puede decir que estoy muy orgullosa de mí misma me imagino que a nivel de a nivel de influencer no porque por lo otro no creo o sea que reciba que reciba que reciba ataque todos los días llamando la zorra o prostituta y esas cosas pues no no es que yo le esté diciendo pero eso es lo que le dicen y lo hemos visto aquí en el canal pues no cada cosa que postea saben de alguien que va a los eslan de andorra sólo invitaron a los más fieles que siempre les saque le van a sacar esa carta yo si quieres pasa por ti a tu casa mi amor sólo mándame uvi y te llevo con mi tesla ciber truck va así que es verdad que también recibe comentarios de esos sims pues no guanyar y yo invitan a infieles con su suma fidelidad te puedo decir que no se lleva llame contigo el día seguimos escuchando sí he perdido una persona importante en mi vida se estaría refiriendo a jonathan ustedes creen vendría a ser con una especie de disculpas bueno por lo por lo menos aquí lo que yo veo es que éste quiere entre comillas cambiar pero si acabamos de ver este comentario cuando ha sido a ver este es el 37 pm y lo de peso pluma 4 y cuarto del día de ayer bueno aquí ya estamos 15 de febrero ustedes seguramente todavía estén en 14 de febrero como han pasado san valentín muchachones me lo dicen en la cajita de comentarios salieron pasearon comieron bebieron pero tuve que trabajar y luego me viene para ah bueno esto ya sería la repeticua porque no sale una barra aquí en una barra para pues adelantar o retroceder en caso sea necesario ya ustedes consideran que las personas pueden cambiar mi novia me dice que no no es que suelan cambiar sino es que cambian de estrategia o simplemente se miden como que se aguanta y en algún momento nuevamente va a salir va a salir va a explotar ese ser ese ser que tienes no muy muy por dentro de que simplemente ya estás que le pones capas capas para cubrirlo para que no para que no salga pero en verdad es como que lo estás conteniendo nada más no sé yo pienso que algunas cosas algunas cosas sí que te pueden hacer entrar en razón a ver y también tiene que ver bastante con la edad porque yo no pienso lo mismo al que pensaba el alan del pasado y hablo ya de este de muchísimos años eso sí es así porque si hablamos de un cambio de un cambio brusco de aquí atrás un año dos años pues no va a haber no va a haber mucha diferencia casi nada sigo pensando más o menos las mismas las mismas cosas sobre la ley de la vida y eso pero muchos años atrás yo era teo yo cuando eran más todavía más atrás un chamaco entre adolescente pachibolo hasta raciaba como no eso no como uno pero racis sí por algunas cosas por algunas cositas pues luego ya con el paso de los años me iba dando cuenta pues que estaba haciendo una cagada está haciendo una cagada y que no 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 qué mierda estaba haciendo porque me sentí mal una vez cuando este raci a mi primo y pues éste él no no es que se puso a llorar ni nada pero sí y sí y sus gestos y cómo se se sintió bueno al menos eso es lo que yo yo sentí percibí esa y esa impresión que él me mostró y también me puse mal me puse mal y desde ahí como que como que este me dije a mí mismo qué mierda estoy haciendo aunque claro estaba bien chamaco eso sí bien chamaco pero pues bueno ya si cambiamos si cambiamos ciertas actitudes ciertos pensamientos consideran que un infiel puede cambiar consideran que el día psicora podría cambiar como que sus sus hechos no hasta ahora pues no podríamos decir que este está haciendo bien ni mal pues no es como que trata de sobrellevar la situación con gracia muchas veces y otras veces como que quiere hacer como si nada pero ustedes ya saben no internet no perdona simplemente no perdona la gente que no para de comentarle en todos sus tweets cosas relacionadas con la infidelidad ha pasado de moda para infieles como tú claro ya ya pasó de moda coña no hasta cuándo la van a tener así guarro infiel y guarro infiel se entienden mutuamente bueno ya menos esos comentarios es que de frente put ya sabe que hago todavía en solicitudes días y cora rarete feliz día de los cieles días sabes que también lo llaman pollo pluma verdad os juntáis y tapar taparíais el sol de tantos cuernos que os pondríais los citados de los citados de este último tuit pues no pero con qué con qué por qué causa motivo razón las circunstancias vas a poner esto a ver peso pluma se dice que él ha sido infiel a su ex novia nicky nicole si sabes que a ti te joden de infiel por qué haces esto no entiendo no entiendo no es que vayas a pensar que la gente la gente te va a tirar mierda y demás la pareja más fiel de este siglo probablemente como están los estándares ahora prefiero confiar en que mi ley encuentre la cura el cáncer antes de confiar en cualquiera de esos dos es como que incluso algunos de algunos te dicen a ver una infidelidad yo la perdonaría pero pues ya de lejitos no ya no volvería estar con esa persona simplemente ya se perdió la oportunidad ya te perdiendo pero pero de lejos porque no tengo por qué creerte ya no y ya ya pasó la oportunidad entonces eso vendría ser un perdón verdadero no pues si vendría ser un perdón pero éste no sería perdón que tú digas ya ya todo está bien y a cada rato se lo saques en cara no o sea que le perdones esa infidelidad sigas con tu pareja y le sigues recordando cada semana pues eso no vendría a ser un perdón verdadero y tampoco le estoy recomendando que perdonen creo que lo más recomendable sería pues este ya mochar mochar todo pero pues éste ya la hemos escuchado no dice que no ha sido una buena hija no ha sido una buena que éste dijo algo más dijo algo más pero le entendí como que éste había perdido a alguien importante ustedes creen que se haya referido a jonathan no sé pero este bueno habría que ver pues no habría que ver lo que sí les digo es que pase lo que pase igual la gente le va a seguir tirando mierda le vamos a leer los comentarios de acá ya porque acá no he chequeado un seguidor menos yo te seguía por tu cuerpo como todos no me cuentes tu vida la gente se ríe no amigo golazo de psg papá bueno esto es joda no cuento mis problemas se graba llorando que ella ha dicho seguro eso bueno también le acabamos de escuchar que ha dicho que pues este como que trata de fingir que está bien sin embargo no lo está que tampoco es que la haya visto la alguien sabe cómo cocinar guiso de arroz están haciendo off de esto lo de la mejor novia ya nos ha quedado claro pero si es fiel vale ahora dilo sin llorar porfa es claro que no ha sido la mejor novia que la mejor novia no te jode mi hija estás fundada por mínimo dos años más y ahora dilo sin llorar yo creo que el mejor camino sería que pues no sé a ver este algunos dirán que se retire las redes sociales este permanentemente que vengan aquí a un tiempo no sé si tendría que se tendría que ir a esos extremos pero quizá estar en perfil bajo pues no no poner esos tweets no la ayudan no la ayudan definitivamente no la ayudan que dice gol de las yo flipas pero sin cora o con cora en la se sorprende que si lía que si no le creen no le creen la toman como con el modo burla ya están la van a mimear y para cuando el tutorial de cómo ser infiel un seguidor menos yo te sigue otra vez alguien está está repitiendo en fin lo dejamos aquí entonces sí señores para qué hacer más largo esto los quiero un montón no me dicen qué es lo que piensan si es que consideran que pues éste vendría a ser unas disculpas no que es su arrepentimiento ya que el arrepentimiento del día si cora es verdadero que merece una segunda oportunidad obviamente no para el día no para jonathan sino que éste que la las redes sociales que la gente que sus seguidores le den una nueva oportunidad no se hagan como lo que hacen con ninguno pues no te perdono por todo ninguno en fin en fin lo digo para los pajuelos en fin los quiero mucho no soy muchachones me dice que lo que piensan en la cajita de comentarios hasta la próxima